Buenas, vengo, bueno, pues enseñaros un nuevo tipo de vídeo relacionado con Hell Led Luz y relacionado con mi viaje a Normandía hace una semana y creo que te va a interesar. Simplemente vamos a ver en qué se parece la realidad a la ficción y bueno, vamos a ir viendo esos rinconcitos, en este caso de Carentan, donde bueno, pues pudiera ser que tú reconozcas estos sitios y tus valores si de verdad se parece o no al videojuego. Yo solo te diré una cosa, pude volver al coche sin necesidad de volver por el mismo lado en el que fui, básicamente porque me sé el mapa de memoria y es igual, pero tampoco te quiero condicionar. Espero tu comentario durante o al final del video en comentarios. Muchísimas gracias, vamos para allá. Llegué a Carentan por la parte sur, cerca de las vías del tren, y busqué aparcamiento en el primer lugar que encontré, la verdad. No, no entré por la calle del café de Normandía. Seguramente estás reconociendo el lugar donde aparqué. Exactamente, en los jardines del sur de la plaza del centro del pueblo. Poca batalla nos hemos dado en esta calle más larga que un día sem pan, ¿eh? Por cierto, esa fachada rojita es un Carrefour Express hoy en día. Esta es la entrada a la plaza del pueblo, por donde llegan los americanos. Me impresionó ver la precisión de las distancias con la realidad, y la concepción del espacio en el juego y en la realidad también me pareció muy fiel. Aunque faltaban cajas y vehículos rotos, la verdad, llámadme frikis si os da la gana, pero la ambientación es la ambientación. Y con unos pasos más llegamos a la plaza del pueblo, siendo americano, claro. A la izquierda tendríamos los famosos y fortificados soportales. Y sí, yo también tenía ganas de estar dentro, así que ahí que fui. Antes de meterme en los soportales, eché un ojo a la casa donde siempre hay un Gary, esperando ver el famoso callejón amarillo. Pero ni rastro de él. Eso sí, una vez que pasas aquí, los recuerdos de batallas virtuales te vienen a la cabeza. Parece increíble estar en la plaza que tantos momentos de diversión y de sudor nos ha brindado. Y para adentro. Cabe decir que en la realidad los soportales parecen más largos que en el videojuego. Pero es como estar en el juego. Un último vistazo a la plaza y a la casa donde se supone que siempre hay un Gary y al, bueno, el callejón amarillo. Antes de adentrarnos en las olas de recuerdos y experiencias de Hellen Luce en el centro de Carentan. Vamos al centro de la plaza. Y es que lo mismo me llamas loco, pero es la primera vez que estoy en Carentan sin lagazos. Adentrándome hacia Rue de Guismas, la calle por donde siempre llegan los alemanes y esperas en tu cabeza esa ráfaga de metralladora que te derribe o el tanque que viene por lo lejos. Por cierto, el banco de la plaza sigue siendo un banco. Y es igualito, la verdad. Y llegamos al memorial insignia. El memorial por los hijos muertos en la primera guerra mundial por parte de Francia. Que es igualita. Y que nos deja ver uno de los lados que forma el triángulo plaza. Que ahora, por cierto, es más un aparcamiento que una plaza o un campo de batalla. Y por dentro piensas que es real, que estás en el lugar donde compartiste tan buenos momentos con la comunidad hispana de Hellen Luce. Pero de reojo, intuitivamente, buscas la iglesia. Esa iglesia que te ametralla mirando entre los tejados. Y a la que, por supuesto, por inercia, me dirigí. Vas caminando por esa calle, donde siempre hay una refriega en la casa de la esquina. Y miras hacia la derecha para ver el arco. Pero vaya, ese arco ya no existe. Sigue caminando recordando las MG's y los compañeros dando soporte asomando desde las esquinas. Para que finalmente acabe girando hacia la izquierda para ver esos dos callejones donde tantas granadas has tirado. Y es que la mano se te pone tensa esperando encontrar un enemigo esperándote en la esquina. Pero en la realidad no hay nadie. Tan solo un recuerdo y un flashback de uno de los callejones donde más leña me he dado en toda careta. Es un lugar insignificante, pero es un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Este es el callejón que te lleva hacia la parte oeste del pueblo. Y mientras enseño a qué callejón me refiero, te tienes que estar viniendo a la mente el interior de la iglesia. Y no pienso defraudarte. Entré. Pero debo decirte que la realidad es que el interior no se parece en nada al videojuego. La iglesia por dentro es preciosa. Incluso diría que la iglesia tiene puertas que en el juego ni aparecen. Es más, me aventura decir que el juego muestra una iglesia totalmente diferente en cuanto a proporciones. Me parece que la iglesia en el videojuego es bastante más grande. A la salida de la puerta lateral, que en el juego no existe, tienes de cara la plaza mayor del pueblo. Y debo decir que esta perspectiva es la que más me recordó a las partidas de Hellen Luz. La de partidas que he venido como AT a esta calle, precisamente a este punto, esperando llegar a tiempo de clavar un bazocazo al camión de tropas o al primer tanque que llega a la plaza. Antes de nada quería echar un ojo al parque trasero que tiene la iglesia. Que aunque hoy día está con más volumen vegetal, recuerda sin embargo la primera embestida de las tropas americanas intentando tomar la iglesia en cada una de las partidas. Tras un par de horas por Carentan, era hora de volver al coche. No sin antes volver a ver la plaza desde el lado alemán. Y se echa de menos de ese shimeruga que ahora no se puede entrar por el fuego, pero que antes te daba la vida para poder tomar cobertura cuando estabas tomando la plaza. Por supuesto, quería ver la esquina maldita. Allá donde los enemigos se hacen fuertes para entrar a tomarla desde el lado alemán. Y aquí ocurrió lo más friki que he vivido en mi vida. Es una sensación bastante extraña ver los lugares en los cuales has echado tantas horas en estas calles que, bueno, las conoces. Pero el hecho de volver al coche por una calle en la que jamás había estado y no perderme precisamente por conocer, como la palma de mi mano, este lugar, por jugarlo en videojuegos, es una sensación que te hace sentir el más friki de los frikis. Era hora de volver al coche por esta calle que, como digo, jamás había tomado, pero que conocía por las horas de videojuego que había echado. Así que me despedía. Hasta siempre, carentan. Bueno, y esto ha sido el vídeo para que veáis este paseo real virtual en carentan y que vosotros juzguéis si de alguna manera se parece o no al videojuego. Yo, como digo, creo que es un 10 de 10. Sinceramente, no pensaba que fueras a ser tan preciso, pero una vez he estado allí en el lugar y paseado en el juego, pues puedo decir que bajo mi punto de vista es, vamos a decir, 10 de 10 para mí. Pero bueno, espero que a vosotros os haya gustado. Me gustaría saber vuestras impresiones, qué os parece ver el sitio real del videojuego. Y bueno, pues cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis que podéis hacerlo en comentarios. Ahora os van a salir por aquí unos vídeos y demás. Si queréis seguir viendo cosas en mi canal, a mí me ayudaría mucho que me siguieras, que le dieras un like, comentarás cualquier cosa. Incluso si te sale algún anuncio, a mí me viene de perlas que te lo veas, que te lo comas entero, porque así, de esa manera, como yo también. Muchísimas gracias, chicos, por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo de Hacho, desde Murcia.